Mucha voz MX Tú ya no estás y no volverás a mi corazón Te fuiste lo sé y no sé por qué jamás volverás Te fuiste lo sé y muero de dolor si no estás aquí Si no estás aquí Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás Yo sé que nunca jamás volverás Tú ya no estás y no volverás Te fuiste lo sé y no sé por qué Triste ahora estoy y muero de dolor Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Oye qué sabor ¡Suscríbete al canal! Tú ya no estás y no volverás a mi corazón Te fuiste lo sé y no sé por qué jamás volverás Jamás volverás Triste ahora estoy y muero de dolor si no estás aquí Si no estás aquí Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Tú ya no estás y no volverás Te fuiste lo sé y no sé por qué Triste ahora estoy y muero de dolor Esta soledad me acompañará pues tú ya no estás Pues tú ya no estás Y ese chavita, chavita, chavita Dale con sabor Te vas a borrar Ahí estuvo, ahí estuvo Feliz tarde la racilla que ya está bailando Seguimos con buena música, seguimos avanzando Recuerden que dentro de unos instantes tremendos del norte ¡Suscríbete al canal!